de mañana Nosotros Sí, es el tema, le corresponde el tema Amado José Rosa vamos a ver qué nos trae en el día de hoy Bueno, para mí una noticia muy halagüeña y es el hecho de que en el día de ayer el periódico El Jaya de San Francisco de Macorís cumplió 34 años de existencia Se hizo una misa pero también hay una entrevista que le hiciéramos al caballo Adriano Cruz Marte que yo quiero que veamos una parte por lo menos de esa entrevista para luego entrar en comentarios con relación al Jaya y su fundación y bueno, todo lo que significa el Jaya para muchos de nosotros Adelante, por favor Feliz, feliz porque hemos demostrado que aún cuando es difícil difícil el camino si uno duplica el esfuerzo puede alcanzar el objetivo nosotros pues estamos en este trayecto pero no hemos llegado digamos a la meta fíjate que la meta podría complicarse ahora un poco más pero los retos son los que nos incentivan a duplicar el esfuerzo así que hoy el 20 de noviembre celebramos 34 años 34 años y es justamente un trayecto pero no hemos agotado todo el camino en estos 34 años ha sido evidente el crecimiento de la voz de San Francisco de Macorís y de todo el nordeste ¿cuál ha sido justamente ese secreto Adriano para que perdure en el tiempo el Jaya? bueno uno ha sido plural no solo objetivo porque la objetividad de por sí cuando se reclama la objetividad es también un tanto postural es decir yo soy objetivo desde mi concepción pero si yo soy plural se impone la participación activa de los actores enfrentados objetivo yo puedo parcializarme con alguien alegando siempre objetividad pero no doy paso a la otra parte me doy entender entonces nosotros somos fundamentalmente plural más que imparcial más que objetivo plural y si tú chequeas las colecciones del Jaya que están ahí pues necesariamente te vas a dar cuenta que el Jaya ha sido abierto no ha puesto óbice obstáculo a que la gente se exprese uno mismo ha enchinchado a que la gente diga lo que tiene que decir y justamente somos una fuente de consulta muy confiable y lo reflejan también los comentarios de los empleados de las bibliotecas de acá que el Jaya es también digamos la fuente más consultada de todo lo que tiene que ver con los hechos los acontecimientos trascendentes y de toda factura el Jaya es luz y sombra de Macorís destacando más las luces porque definitivamente Macorís es una gran cantera de valores humanos aunque muchas veces desde fuera quiere partiendo de algunos actores un tanto díscolos se quiere minimizar verdad la digamos la abundancia de recursos de los talentos de Macorís y creo que el Jaya es quien reivindica para decir no somos todos diferentes a lo que se ha dicho fuera y antes de porque yo por ejemplo he entrevistado generales de la policía gerentes de bancos que vienen acá a San Francisco con una imagen fantasmagórica ¿ve? de de la ciudad y luego se dan cuenta que el trato de la gente la laboriosidad de de los habitantes de toda la actitud que muestran los nativos y residentes con el que llega y como se entrega pues dicen hombre yo creí que Macorís era otra cosa mamá no quería que yo viniera para acá me han dicho generales y gerentes que no querían que vinieran a Macorís pero nos hemos encargado de decir que Macorís es es una ciudad apacible amorosa laboriosa progresista etcétera y yo creo que el Jaya siempre está reseñando los valores que tiene Macorís para que efectivamente sea un referente bien es verdad yo estoy totalmente de acuerdo con el caballo el periódico El Jaya es una realidad en San Francisco de Macorís que nos enorgullece y nos enorgullece por muchísimas cosas Adriano llegó a este pueblo cargado de sueño vino como técnico del de de la Secretaría de Educación a hacer un trabajo técnico aquí en San Francisco de Macorís venía de Santo Domingo de formarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Adriano es oriundo del Estrecho en Puerto Plata y de ahí cayó en la capital en la capital vino a San Francisco de Macorís formó una familia con su esposa Victoria Ten una familia que es la familia del Jaya porque en definitiva todos de alguna manera se involucraron en el periódico en el año noventa y noventa y cuatro no que más los años noventa a principios los años noventa que la no ochenta no espérate ochenta y ochenta y seis ochenta y cinco ochenta y seis porque yo ingresé al Jaya en el año ochenta y siete saliendo saliendo de la Fiscalía de San Francisco de Macorís que fue fui por dos años fiscal aquí saliendo de ahí yo me involucré en el Jaya por mi inclinación a los medios a la escritura no no tenía interés de hacerme periodista no tenía el interés pero me llamaba la atención el Jaya fue mi mi cuna donde nací como periodista y definitivamente Adriano con un grupo de amigos creó uno una producto de una idea creó lo que en principio era una utopía un periódico que fuera la voz de la de la gente y ese periódico en 34 años al igual que esta entidad que Telenor ha guardado la memoria histórica de San Francisco de Macorís si usted quiere saber cómo éramos en mil en 1989 buque el Jaya Adriano mantiene toda la colección y eso mismo pasa con con nosotros en el 85 que se fundó exacto y eso pasa aquí con nosotros en Telenor nosotros tenemos 25 años trabajando haciendo televisión haciendo televisión primero televisión internacional porque primero Telenor comienza como una compañía de telecable básicamente y luego crea toda esta plataforma poco a poco que nosotros conocemos el Jaya y Telenor son las dos compañías grandes de San Francisco las dos entidades grandes de San Francisco que guardan la memoria histórica de lo que somos de lo que hemos sido y de lo que fuimos incluso porque aquí se guarda material igual que en el Jaya son referencias históricas necesarias de hecho hay una hay una noticia interesante y es que a Roberto Santos Hernández lo acaba de designar la Academia de la Historia Dominicana como delegado provincial o regional en muy merecido exacto y eso hace que Roberto va a tener necesariamente que utilizar las informaciones que guarda Telenor así como las informaciones que guarda el Jaya Telenor es una referencia obligatoriamente igual que el Jaya entonces yo pienso que ese proyecto ha sido ha sido un proyecto trabajado en un momento dado ya no tanto pero durante muchos años Adriano Cruz Marte era el canillita del periódico era el director del periódico era el periodista del periódico lo conocí hace 20 años escribiendo en la maquinita y era que hacía todo yo organicé por el año 1987 más o menos finales del 87 yo que tengo de afición la fotografía hice un curso con un fotógrafo argentino Héctor Capeletti un curso de fotografía y Adriano me dice pero mira vamos a hacer un laboratorio nosotros vamos a trabajar entonces yo organizo el laboratorio de fotografía del Jaya el Jaya para sacar una fotografía tenía que hacer la foto ir donde donde Núñez hacer la fotografía en papel y eso lógicamente tenía que esperar su turno porque todos los fotógrafos convergíamos donde Núñez hacer la foto en papel hacer el positivo Amado tú has estado vinculado a las principales a los principales proyectos comunicacionales de la región claro que sí yo estuve yo soy fundador del Jaya junto con Adriano y soy fundador de esta empresa estamos aquí al lado de una voz autorizada de la comunicación yo organicé el laboratorio de fotografía del Jaya en la cocina de Victoria en la cocina había como un espacio había un espacio era como una depensa y como que medio se agrandó un chin y ahí cogimos y hicimos el cuarto oscuro oye eso entonces mientras Adriano me dice esto es historia esto es historia tú tienes que enseñar a Victoria a que haga fotografía porque tú sabes Victoria es inteligente y se mueve mucho pero Victoria está aquí siempre tú no puedes estar todo el tiempo aquí y si yo necesito una foto de un pronto ella me resuelve ese problema y entonces en lo que en lo que ella tendría se va a bichuela para la comida entonces cruzaba el laboratorio y yo le enseñaba cómo manejar la ampliadora los reactivos cómo usarlo Victoria aprendió finalmente yo me iba tranquilo porque yo sabía que el caballo no iba a tener la necesidad de salir a llamarme o de buscarme por el asunto de que faltaba una fotografía el hermano de Victoria que era el que montaba el periódico miren en el periódico se hacía se montaba era un trabajo porque era cortando con una tijera se hacía la noticia se escribía en la computadora déjame decirle computadora sí, sí Adriano comenzó en principio era máquina de escribir por supuesto pero después de unos años el ingeniero el ingeniero Linares especialista en Mac convenció a Adriano de que ese era el camino que él debía de coger y Adriano compró la segunda computadora Mac que sale al mercado la compra Adriano y ahí se trabajaba las noticias entonces se cortaba se pegaba eso se llevaba esas láminas esas láminas se llevaba al periódico en el periódico se le hacía una foto era era este se llamaba opse edición en opse entonces se llevaba a como un negativo y ese negativo era el que imprimía el periódico en la en la rotativa pero todo el trabajo inicial se hacía aquí y lo hacía Fran Ten que es hermano de Victoria y entonces Fran era el el editor del periódico yo servía como fotógrafo yo servía como periodista yo servía como reportajista y también hacía las veces de cazagazapos o sea yo era el el corrector de estilo en algunos momentos lo fui durante un tiempo después combiné bueno pero el periódico El Jaya es una realidad maravillosa porque el periódico El Jaya se ha podido mantener en una ciudad donde los proyectos periodísticos tuvimos mucho nosotros tuvimos más de 30 proyectos periodísticos muchísimos periodistas como el 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 Ricardo Ronja Espejo tuvo un periódico que no duró mucho Pedrito Fernández tuvo periódico tampoco duraron mucho Francisco Calderón tuvo periódicos y revistas no duró pero El Jaya por eso yo decía en un comentario antes de esto yo decía El Jaya es realidad debido a la tozudez de Adriano Cruz tú decías después algo no tozudez sino mencionaste sí ha sido muy consistente consistencia Adriano así que vaya nuestra felicitación para este medio tan importante que necesariamente forma parte de la cultura de San Francisco yo me siento complacido con haber sido parte del Jaya al nivel que lo he sido toda la vida solamente criticarle a Adriano que nos hizo una fiesta Adriano a ti te gusta demasiado ir a la fiesta y tú gozas muchísimo y bailas mucho y bailas muchísimo debiste hacer una fiesta para que las otras personas fueran a bailar también yo me siento muy complacido con eso con ser parte del Jaya desde sus inicios igual como me siento feliz y emocionado siempre de ser parte de esta empresa desde sus inicios en mi en mi casa se creó el nombre teleoperadora del Nordeste mira que el nombre bueno señores seguimos con más contenido verdad vamos a la pausa como no de mañana de mañana